hoy en el canal como se hace vamos a preparar un bálsamo labial casero a base de manteca de cacao y cera virgen extra pues vamos a ver qué ingredientes para hacer un bálsamo labial que sea a base de manteca de cacao que tiene muchísimas propiedades contra el frío y contra los labios resecos necesitamos la cera virgen que como veis está ya la tengo cortada y la manteca de cacao que la hemos rayado un poquito unos botes esterilizados para poder guardar nuestro bálsamo una vez hecho es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar agua para emulsionar estos ingredientes al baño maría lo primero será poner la cera como siempre cera virgen extra que tiene muchísimas propiedades la ponemos y dejamos que se vaya quedando en estado líquido y ahora añadiremos poco a poco la manteca de cacao que la iremos mezclando con la cera ya caliente y así se irá emulsionando las los dos productos una vez estén emulsionados ya se harán como una crema muy líquida como ves ahí es el momento de que lo apaguemos porque ya lo tenemos hecho veis ya lo tenemos ahora simplemente vamos a empezar a envasar no paramos de mover para que no se solidifique y en los tarros perfectamente esterilizados los vamos llenando aunque la veáis así de líquida cuando se enfría se endurece por lo tanto no os preocupéis esto se hará luego la crema perfectamente pero hay que dejarla endurecer a temperatura ambiente y se guarda en en un sitio oscuro a temperatura ambiente veis lo cerramos ya los tenemos y esto endurecerá cuando cuando se quede frío si se os queda muy duro el muy está muy endurecido cuando vayáis a utilizarlo podéis calentarlo bien en el microondas o al baño maría para poder utilizar la crema y dura bastante no hay que guardar en la nevera mirar el resultado final de esta crema este bálsamo labial para proteger nuestros labios que contiene como se ha dicho manteca de cacao como base ya que es un gran antioxidante y la manteca de cada ojo tiene una gran cantidad de antioxidantes especialmente de vitamina e que combate los radicales libres destructores de células que conducen a un envejecimiento prematuro también tiene un poder humectante la manteca de cacao es muy buen humectante humectante para el rostro pues cuando lo aplicamos penetra bajo las diversas capas dérmicas brindando suavidad presividad y brillo en toda la zona y por eso están indicado en los labios nos protege de contra el viento también porque lleva cera de abejas que es un hidratante natural muy nutritivo así como antiinflamatorio antibacteriano y antialérgico y antioxidante la cera de abejas atrapa la humedad y protege las células de la piel del daño causado por factores ambientales también suaviza la piel y crea una capa protectora de larga duración contra los elementos así que animaros a hacerla y os espero en próximas recetas